¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal, de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Christian Nodal y Belinda así se dejan ver a dos meses de noviazgo. La cantante y actriz Belinda y el cantante Christian Nodal no paran de demostrar su amor que se tienen, ya que en cada video que aparecen juntos derrochan miel. La pareja conformada por los cantantes Christian Nodal y Belinda continúan derrochando amor y sorprendiendo a sus miles de fans al mostrarse de nuevo juntos en un video que, aunque fue muy breve, dejó ver lo bien que se la pasan juntos y la convivencia que disfrutan. Los cantantes han sido más privados en sus redes sociales respecto a su relación amorosa, la cual ha sido el tema de los titulares durante los últimos tiempos. Sin embargo, la intérprete de Amor a Primera Vista, quien dejó ver los detalles que disfrutaron en su segundo aniversario de novios, tal como un enorme arreglo de rosas en una caja de corazón. Aunque no se mostraron juntos en sus perfiles de Instagram, una cuenta de fans de los cantantes compartió un video privado en el cual Belinda y Christian Nodal aparecieron juntos para mandarle saludos a una de sus fans. Jocelyn Carmona, soy Beli, te mando muchos besos. Feliz cumpleaños, disfruta mucho este día con tu esposo. Se le escucha decir a Belinda, quien apareció ante la cámara con un elegante atuendo. Feliz cumpleaños Jocelyn Carmona, se escucha decir al fondo a Christian Nodal. En ese momento Belinda movió la cámara para mostrar que su novio se encontraba acompañándola en el mismo lugar que aparentemente era un estudio. Belinda enfocó al cantante Christian Nodal y le dijo, ¡Felicítala! Ante lo cual el cantante Christian Nodal saludó a la cámara y comentó de nuevo, ¡Feliz cumpleaños! El video donde aparecieron los cantantes juntos causó emoción y alegría entre sus fans, pues es la primera vez después de muchos días que vuelven a mostrarse. Se siente tan bonito verlos juntos, los extrañábamos, mencionan en redes sociales. El amor de Belinda y Christian Nodal ha sido el blanco de muchos cuestionamientos y especulaciones, pues desde que iniciaron su romance se rumoró que todo se trataría de una estrategia para elevar el rating del programa La Voz, donde los cantantes coincidieron para trabajar juntos como jueces y surgió su amor. Esto provocó controversia en redes sociales, donde han recibido numerosos comentarios, pues hay quienes dudan de la veracidad de su relación amorosa. Aún así, la cantante Belinda y el cantante Christian Nodal cuentan con el apoyo de sus fans, quienes celebran su amor y felicidad. Por su parte, Christian Nodal no ha dudado en defender lo que siente por la cantante Belinda y la persona que ella es. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa' siempre, aseguró el cantante Christian Nodal en una de sus publicaciones en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas de este romance? ¿Crees que sigue? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.